Buenos días hermosas chicas, bienvenidas al podcast alineando tu corazón con Isasha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe y vestirnos con fuerza y dignidad antes de comenzar el día, como lo dice Proverbios 31-25. Hoy es el episodio número 42 y se llama Basado en Hechos Reales. Es una historia que yo les voy a contar, la voy a leer porque tiene que ver con unos hechos que ocurrieron y las tenemos que entender tal y como yo lo conseguí. Había una vez un colegio privado que internaban los adolescentes durante todo el semestre. El director del colegio todos los años establece una directiva con los mismos estudiantes para ayudar a recolectar dinero para la graduación. Siempre el director, que es el presidente, él decide quién va a ser el vicepresidente, el tesorero, el secretario y los demás estudiantes son vocales porque todos tienen que participar en la directiva. Todos son importantes para recolectar dinero para su graduación. El presidente decidió elegir a Santiago. Era un joven hermoso y lleno de sabiduría. Así que Santiago, que es el vicepresidente de esa institución. Al pasar las semanas, el director se enteró que Santiago estaba hablando pestes a sus espaldas. Y si no eres de Puerto Rico, eso significa que estaba diciendo chismes, inventando cuentos, hablando cosas que no son del presidente, que es el director del colegio. Inclusive, había recolectado firmas en una carta para que expulsaran al director de su puesto. Santiago añoraba sustituirlo y ser mejor que él. El director lo reúne en su oficio. Y determinó expulsar a Santiago porque su corazón se llenó de ego, soberbia, prepotencia y mentiras. Con él se fueron varios estudiantes. Se dividió el grupo como quien dice. Santiago se llenó de tanto odio y rencor por la expulsión que siempre buscaba la manera de meter cizaña, dolor, controversia, peleas y aberraciones con tal de que los estudiantes que estaban en el internado se salieran y perdieran los privilegios que él perdió. ¿Sabes qué? Esta historia, como les dije, es verídica y se trata de Dios y Satanás. Y lo podemos leer en Ezequiel 28 del 12 al 19. Cuando tú vas a tu manual de instrucciones, que es la Biblia, en Ezequiel 28 del 12 al 19, mira cómo comienza. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahí se está refiriendo a Satanás. Satanás tenía un puesto privilegiado y era hermoso y lleno de sabiduría, pero aún así su corazón se desvió. Y lo dice por aquí en el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Miren mis chicas, estas situaciones nos pasan día a día. Esa historia, yo la quise contar con un colegio y un internado para que nosotras podamos entender que dentro de la Biblia hay mucha información que nos ayuda en nuestro día a día. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios creó todos los ángeles y después creó todo el universo, la tierra, nosotros, los animales y todo. Pero cuando estaba el Edén, ¿verdad? El ángel que se opuso porque quería, él se visualizó que él podía ser mejor que Dios y él quería estar por encima de él. Pero Dios se dio cuenta y lo expulsó. Él perdió todos los privilegios que él tenía en el cielo al lado de Papá Dios. Y ese rencor lo vemos desde el Génesis. Cuando él se metió en una serpiente para atentar a los humanos, para que cayeran en pecado y para él no sentirse culpable de que él fue el único que se opuso a Dios. Entonces día a día luchamos contra esa pelea. Esa pelea de que el enemigo quiere meter en nuestro corazón rencor. Y por eso es que nos manda a veces unos jefes que nos hacen la vida imposible. O unos compañeros de trabajo que se pasan chismeando de nosotras. También puede ser hasta guiando un carro, un corte pastelillo. Tú sabes, situaciones que te alteren, que tú pierdas la paciencia y que tú te llenes de un odio y ese día se te daña y se te nuble porque te hicieron un corte pastelillo. Pero como ya tú conoces cómo trabaja el enemigo, tú reprendes y tú no dejes perder tu gozo. ¿Ves? Porque ya sabemos que el enemigo lo que nos tiene es envidia. Porque a pesar de que nosotros, el ser humano, falla, Dios tiene misericordia con nosotros. Y en ese momento en que tú te arrepientes de corazón, de rodillas, delante de tu padre, él vuelve y te abraza y te limpia y se olvida de lo que tú hiciste, te perdonó. ¿Ves? Pero el enemigo no tiene esa ventaja. Él perdió todos los privilegios ya de un cantazo. Por eso es que todos los días, vuelvo y lo repito, vas a tener lucha del enemigo para que tú pierdas los privilegios que tienes como hija de Dios. Entonces, como estamos en el mundo, lo que él nos mete por los ojos son cosas dulcecitas, materiales. Cosas de aquí me refiero del mundo. Y no es algo amargo. Él no te va a ofrecer un veneno porque tú sabes que al ver la carátula, que es de veneno, tú no te lo vas a beber. Pero sí te puedo ofrecer unos mojitos bien ricos, uno de parcha, otro de guanábana, no sé, lo que estén vendiendo. Que a tu paladar le guste. Entonces tú te sientas happy, se te vaya la conciencia porque el alcohol lo que hace es eso. Se te va la conciencia de tu control. Pues ahí pueden suceder muchas cosas en un party. ¿Ves? Sin tú tener tu conciencia activa, puede pasar muchas cosas de parte del enemigo. También te lo puede envolver en un cuerpo bien bonito de un muchacho, tú siendo casada. Y ese muchacho te trata bien chuli snacking. Cuando están trabajando juntos, te trae un café. Mira, yo vi que a ti te gusta esto, te lo compré. Y ves, por ahí también te empiezan a engatusar para que tú pierdas tu matrimonio. Hay tantas formas que el enemigo te pueda atacar. Él te estudia primero que nada. Él busca qué es lo que a ti te gusta. Y por donde a ti te gusta, él te lo empaca bien bonito para ver si tú caes. Y por eso es que es tan importante mantenernos conectadas con el Señor. Temprano, cuando te levantes, dedícale al menos 10 minutos de oración. Mira, te estoy pidiendo mínimo 10 minutos. Y en la medida que tú puedas, aumenta un tiempo devocional de 30 a 45 minutos. Y trata de esa conexión con tu papá, tenerla desde temprano. ¿Por qué? Porque si lo dejas para la noche, te levantas ajorada a hacer tantos afanes del día que se nos puede olvidar. Es la verdad. Con el ajoro, que si la comida, que si los muchachos, que si cocinar, que si el esposo, que si los paquetes, que si esto, que si lo otro, se te olvida. Por eso es que cuando tú te levantes y lo primero que haces, en vez de buscar el celular, es conectarte con tu papá. Tú vas a activar tu sintonía con él. Y tú le estás diciendo a tu cuerpo, cuerpo, tú no me mandas a mí. Quien me manda a mí es Dios, porque yo soy hija y heredera de ese reino. Y yo no quiero que el enemigo envidioso me quite los derechos y los privilegios que yo tengo. Y yo me tengo que fortalecer, vestirme de fuerza y dignidad, como dice Proverbios 31-25, antes de salir de casa. Yo no puedo dejarlo para la noche, porque estamos terminando acostándonos a las 11 de la noche, cansada, y lo que voy a orar, me quedo hasta dormida orando. ¿Ves? Por eso es tan importante darle prioridad por la mañana a orar. El otro consejo que te puedo dar es, protege tu corazón. Lo dice en Proverbios 4-23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, mira qué importante es tu corazón. Aquí mismo, cuando yo les leí lo de Ezequiel, él explicó que su corazón se desvió. Tú sabes, nuestro corazón de ahí es que mana la vida. Y si mana la vida, también con las decisiones que yo tome por el corazón, pueden llevarme a la muerte. Y a lo mejor no la muerte física, pero la muerte espiritual existe también. El alejarme de Dios es una muerte espiritual. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que tú tengas, tú seas aquí en el mundo, que te envuelvas con las cosas del mundo y le des mucha prioridad a tu cuerpo, a lo mundano, cuando en realidad, cuando partimos de aquí, este cuerpo se queda aquí, se pudre, y quien en su vez, es el alma. Eso es lo que tenemos que procurar. Que nuestras acciones de hoy garanticen esa entrada en el cielo. Que yo tengo que proteger lo que entra a mi corazón. O sea, si yo tengo un día que el jefe me gritó o me trató mal, o me lastimó la forma como se refirió así a mi persona. Tú tienes que tranquilizarte porque son situaciones difíciles. Yo las he vivido. Y cuando tú estés preparada, puedes ir a hablar con tu jefe. No reacciones, ni le grites o te vayas. Tú sabes, a coger la cartera y renuncie y te vas. Porque son situaciones que hay que manejarlas de otra manera. El enemigo te quiere atacar, que tú seas explosiva, que no pienses. Y tú tienes que manejar tu cuerpo y tu corazón de la mano de Dios. Y tomar decisiones que estén basadas en la palabra. Para eso es que tenemos que leer día a día. Para eso es este podcast para mantenernos que conectada con nuestro papá. Tercero, llénate de sabiduría. Quien único la puede dar es Dios. Y se la da a todo el que la pide. La sabiduría es algo que viene de Dios. Y tienes que pedírsela en oración. Tempranito en la mañana. Esa es una de las cosas que debes pedir. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. Amable y complaciente. Llena de misericordia y de buenos frutos. Imparcial y sincera. Santiago 3.17. Mira lo que te estaba explicando. La sabiduría que desciende del cielo ante todo es pura. Además de pacífica. Por eso, una de las cosas que cuando uno acepta el Señor y decide seguirlo y entregar su vida a Él, yo lo he notado que yo tiendo a ser más pacífica. Gracias a papá Dios. Todavía hay unos ajustes que hacer, pero no soy la explosiva de antes. Antes yo parecía, Dios mío, cualquier cosa, un enojo terrible. Me dañaba el día, la hora, la semana, todo. Pero estaba un constante mal humor, un constante estrés, un constante dolor de cabeza. Bueno, era horrible. Y cuando viene sabiduría del cielo, ya el Señor te purifica y te hace más pacífica, te hace más amable. Aunque la otra persona no se lo merezca, entendemos por ser hijas de Dios que hay corazones rotos que no han sanado. Y en vez de yo juzgarla y de tratarla mal, pues yo la trato amable y complaciente, llena de misericordia, porque día a día buscamos parecernos a Jesús y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Ves qué hermosa ese versículo de Santiago 3.17? Eso tenemos que buscar todos los días. Sabiduría del cielo. Sé prudente, la cuarta consejo que te doy. Antes de, es pensar antes de actuar. Y aquí les busqué Proverbios 14.15 que dice, el inexperto da crédito a todo lo que dicen. El prudente atiende a sus pasos. Mira eso, el inexperto da crédito a todo lo que dicen. Si yo te pregunto a ti ahora mismo, si yo te tuviera de frente y yo te digo, tú eres inexperta, tú me vas a decir, yo no, yo sé. Nadie va a decir que yo soy inexperto. Lo que pasa es que aquí se refiere a la palabra de Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios, a ti no te pueden venir con cuentos que se están inventando ahora y tumbarte y tú creer que eso es lo correcto. Y ustedes saben de lo que yo hablo. ¿Qué se está viendo en las redes sociales? ¿Qué se está viendo en las películas, en los muñequitos que le están queriendo meter por ojo, oído, nariz y boca a todos los niños y jóvenes? ¿Verdad que sí? En la música, que mucho. Hay muchas aberraciones que no están conformes con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice lo que se puede y no se puede hacer. Por eso es que el inexperto, por no leer la palabra, escucha y hace caso porque como no conoce la verdad. Ah, pues eso es, ok, por ahí se va. Y entonces Satanás te ganó, te sacó de la ruta de Dios. Pero el prudente atiende sus pasos, espérate. Eso suena bien, pero déjame ver qué dice la Biblia antes de moverme. ¿Ves qué es poderoso? Quinto, obedecer. Primera de Juan 5.3. Pues amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Porque hay muchas personas que quieren obedecer a su manera. Y eso es imposible. Porque es como si yo le dijera al gobierno de Puerto Rico, voy a llenar las planillas, pero yo no voy a pagar porque yo no quiero. ¿Qué te van a decir? ¿Te lo van a permitir? ¿Te lo van a cobrar? Pues asimismo, es Dios. Dios, todo lo que existe en la tierra es porque es orden divina. Dios lo hizo. Y nos utiliza a nosotros como vasijas de barro, como instrumentos. Él le inserta las ideas a las personas en la mente y de ahí surge todo. Esto no es... Nosotros no somos más inteligentes que Dios. Todo Él lo hizo. Todo se lo debemos a Él. Pues amarlo a Él es obedecer sus mandamientos. No es que me pesa hacer lo que dice Dios. ¿Por qué? Si Él me hizo, yo se lo debo todo a Él. Todo lo que tengo, se lo debo a Él. De todo lo que me ha protegido y tú no sabes. Gracias a Él estamos aquí todavía. Así que no es una carga yo seguirlo. Si aquí dice no mentir, pues yo tengo que no mentir. Y no es una carga. A la larga, es un beneficio para nosotras. Porque si nosotras no mentimos, no incurrimos en faltas a largo plazo. En herir otras personas, en hacer... Bueno, ustedes han escuchado de muchos fraudes en cuanto a inversiones, ¿verdad? El dinero y eso. Esas consecuencias graves que causa el mentir. Si no lo hubiese hecho, no hubiese pasado eso. ¿Ves? Es a beneficio de nosotros como ser humano. Y el último consejo es, levántate si te caes. Otra trampa que hace el enemigo bien fuertemente en todas las iglesias y en todos los seres humanos es, te caíste, pecaste, Dios no te quiere. Yo tú no vuelvo a la iglesia. Qué vergüenza, qué dirán de ti. Y cuando te miren, mira, ya saben, ya se enteraron. Te están juzgando. Todo eso, todo eso te lo meten en la mente. Así que no te dejes. No te dejes. Porque aunque el justo caiga siete veces, vuelve a levantarse. Pero los impíos caerán en la desgracia. Proverbios 24, 16. Todas somos humanas. Todas pecamos. No hay nadie perfecto bajo la verdad. Aquí en la tierra, solamente Dios es perfecto y Jesús. Jesús me refiero. Son la misma persona, pero cuando vino a la tierra que lo hizo todo perfecto. Pues no te exijas demasiado. No dejes que el enemigo te tormente. Esa es la palabra. No dejes que el enemigo te bloquee, te manipule. Acuérdate de la historia, de lo que hablamos al principio. Él quiere que tú pierdas los privilegios de ir al cielo. Él quiere que tú caigas igual que él. Que te hundas y tú no lo vas a permitir. Porque aunque tú te caigas, aunque no se te salió bien algo, caíste a un pecado. Tú despiertes rápido y de rodillas vuelvas y pidas perdón a Dios y te reconcilies con Dios. No dejes por eso de orar. No dejes por eso de leer la Biblia. No dejes por eso de congregarte. Porque le estás dando al satanás que gane. Y nosotros tenemos que luchar para ganar y tener la victoria en Dios. Porque con Dios la victoria es mejor. ¿Qué se habla del infierno? Fuego, dolor, crujir de dientes. Y del cielo, calles de oro, paz, amor, bondad. De verdad que el cielo es mucho mejor. Así que tenemos que día a día levantarnos como guerreras a luchar por nuestra herencia eterna. ¿Está bien? Así que vamos a orar para comenzar el día con el pie derecho, como decimos. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra tan poderosa, Señor. Yo quiero, Padre, que tú nos abras los ojos a todas. Para que así podamos ver las altimañas del enemigo en nuestra contra. Y podamos contrarrestarlo con la palabra de Dios. Señor, levántame cada vez que el enemigo me tumbe, me haga caer. No me sueltes, Señor. Sabemos que todos los días tú estás a nuestro lado. Queremos estar más conectadas contigo. Quita todo eso que nos aparta de ti. Déjanos saber que nos está apartando. Y acércanos a ti cada vez más, Señor. Amén. Bueno, chicas. Gracias por escucharlo hasta aquí. Recuerda compartirlo. Esto va a ser de mucha bendición. Para otras chicas. Así que te veo mañana con el favor de Dios. Bye.